¿Sabes qué son los amigos? Bueno, los amigos según definición de Wikipedia son personas con las cuales has unido un lazo de amistad Ok, no es broma, un amigo es aquella persona que te ha demostrado lealtad y que tú le respondes y le respaldas con igual lealtad o mucho mejor Ok, wow, qué bonito, la amistad es maravillosa Sí, lo sé, la definición escucha bonita pero hay un problema en todo caso En países bajos, tercermundistas, llamémosle así porque bueno, primermundistas también pasa esto, no lo vamos a excluir La definición de amigos está un poco transversada Amigo es aquella persona que te molesta, aquella persona que te hace bullying aquella persona que juega con tus sentimientos aquella persona que no te incluye, que al contrario te excluye Un amigo es aquella persona que mientras más insultos te diga, mucho mejor Amigo es aquella persona que mientras más te denigre, mucho mejor Amigo es aquella persona que daña tus sentimientos y te usa como un objeto Amigo es aquella persona que solo te usa para su beneficio, para sacarte provecho Eso no es un amigo, literalmente acabo de definir a un enemigo Entonces en países, así en la mayoría de los países, la definición de amistad es esta Lastimosamente, o sea, no lo decimos pero si lo pensamos, o sea Sí, yo te molesto porque eres mi amigo Un caso bien claro es el video de Franco Escamilla, un comediante mexicano El cual cuenta un chiste que es la realidad Amigo es al que más modestamos, al que más insultamos Pero dime, en realidad eso está bien Yo tengo varias amistades dentro de mi grupo social Y sí, nos bromeamos, hacemos broma, nos divertimos, nos reímos de esta persona Pero esta persona también se ríe de nosotros, o sea, es un conjunto Pero no llegamos hasta cierto punto de tener que denigrar tampoco tanto así Entonces, sí, comprendo, no deberíamos de hacer eso Quiere mucho cuidado en realidad cuando hablamos de ese tema Ya que una amistad, una amistad sincera, pura, íntegra Es la amistad que se pone primero antes que ti, o sea Que se pone primero, una amistad, una amistad buena Son los amigos que dan la cara cuando ellos han tenido la culpa Y no te están culpando a ti Encontrar amigos hoy en día es como encontrar una papita de oro En realidad es súper difícil Así que, te voy a dar un par de recomendaciones a ti Mi estimada fiera del emprendedurismo Mi estimado amigo, mi estimado compañero El cual es, aléjate de las personas que te causan daño Sí, normalmente cuando tenemos personas que nos causan daños No nos alejamos porque no tenemos amigos lastimosamente Amigos, nos quedamos ahí atrapados en el pensar Y si no consigo más amigos Y si me quedo solo, solo, solín, solito Bueno, ese es un total error Hay un dicho bastante conocido en países como El Salvador Que es, mejor solo que mal acompañado Yo secundo este dicho porque, en realidad, es así Dime, si tienes una amistad mala Lo único que va a generar es daño a tu interior Depende de tus amistades, así va a ser tu comportamiento además En ese caso que todos los que estamos acá somos unas fieras del emprendedurismo Pasa algo bien divertido Te cuento Tú eres Las cinco personas con las que más te juntas Tal vez tú puedes ser una persona muy humilde Una persona muy tranquila Pero si las personas con las que te juntas son malas personas Personas malcriadas Personas maleducadas Personas sin respeto alguna Sin educación Y sin ganas de emprender Créeme que simplemente van a aportar nada Es así de fácil No dediques tiempo a este tipo de personas Por favor, es un total error Es un total error Dedicar tiempo a este tipo de personas Que ni siquiera te ven como un amigo Simplemente te ven como un objeto para burlarse y ya Este es un tema bien amplio En realidad Escoger una amistad no es cosa fácil Tú debes de analizarlo Pensarlo bien Antes de forjar una amistad Una buena amistad Debes de fijarte que tienen gustos en común Debes de fijarte que se apoya Debes de fijarte en los gustos O en los problemas de la otra persona Quieras o no Te van a llegar a afectar a ti El carácter de tus amistades Forjará también parte de tu carácter Así que mientras con personas más dañinas se junte Entonces tú te volverás una persona tóxica Y no queremos ser una persona tóxica Ok Tengo un video por acá Hablando de las amistades tóxicas Porque este es un tema súper amplio De las amistades Entonces Mi recomendación Como amigo tuyo Que si eres amigo mío Te digo que dejes un comentario Que te suscribas a este canal Por favor Te lo agradezco un montón Como amigo tuyo Te quiero solicitar un par de cosas Selecciona tus amistades Y deja las amistades Que te estén causando daño Ok Me dirás No es que no tengo más amigos Bueno Tienes un amigo en mí Dios es tu amigo Y tienes muchos más amigos Que aún no conoces Ok Entonces no tengas miedo Por favor A aventurarte Te diría Para conocer nuevos amigos Amigos que si den la talla Amigos que si valgan la pena En el mundo del emprendedurismo Debes de saber escoger bien esto Porque tus amigos También van a definir El punto de éxito Que tú tengas Si tienes amigos Que simplemente No te aportan nada Te van a quitar De lo que tú eres Así de sencillo Es mis estimados Mira Te quiero pedir Que me ayudes A suscribiéndote Con este canal Si eres mi amigo Te suplico Que vayas a esta lista De emprendedurismo Y desarrollo personal También que te puedes Suscribir por acá Y ir a mi otro video Gracias mis hermanos Por ver este contenido Agradezco mucho El apoyo de ustedes Que me están dando últimamente Y nada más que decirles Nos vemos en el próximo video Y recuerden Mi nombre es Kevin Amaya Y los quiero Chao